Se corrió la etapa 12 del Tour de Francia que terminó al sprint, que ganó el corredor australiano Khaled Ewan del Loto Soudal. Y precisamente en este sprint se ha descalificado a un corredor por echarle el cuerpo encima al ciclista del Jumbo Bismarck Wout Van Aert. Se trata del corredor del Bora, Peter Sagan, que hizo el segundo lugar como se puede apreciar en la general. Pero luego de la revisión que hacen los comisarios, notamos que no aparece en el segundo lugar, lo que quiere decir que fue penalizado quedando de último en el grupo que entró en el mismo tiempo que el ganador de la etapa, así como se aprecia en la general actualizada. Por otro lado, les daré la lista de los corredores que han abandonado el Tour, pero que hacían parte de los equipos de los favoritos. En la etapa 2, Rafa Valls del equipo Varian McLaren. Baja sensible para el corredor Nikel Landa. En la etapa 3, Anthony Pérez del Cofiby. Baja para Guillain Martín, que ocupa el tercer lugar en la general a 28 segundos de Primoz Roby. En la etapa 8, abandona Diego Rosa. Este es del equipo El Arkea. Baja sensible para Nairo Quintana en la alta montaña. En la etapa 9, abandona Fabio Aru del White Kings Emirates. Baja sensible para Tadej Fogacar. En la etapa 10, Sam Belli del Mitchenton Scott. Baja para Adam James. En la etapa 11, abandona John Izaguirre del equipo Astana. Baja sensible para la montaña para el Superman López. También Gregor Mulberger del Bora. Baja para Emanuel Buchmann. Y David de Formolo del Wetting Emirates. Baja para Tadej Fogacar. Tadej Fogacar ha sufrido la pérdida de dos de sus corredores. Y es el que más difícil la tiene el final de la segunda semana y la tercera semana. Con mucha montaña. Esto es todo por hoy. Te invito a que no te pierdas los resumen cortos de etapas. Hasta la próxima. Tadej Fogacar. Tadej Fogacar. Tadej Fogacar. Tadej Fogacar. Gracias por ver el video.